¡Hola chicos y hola chicas! ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que estén muy, muy, muy bien. Espero que se encuentren súper, 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 súper bien, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase. Tengo una pregunta para ustedes. Les tengo una pregunta a ustedes, chicos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Recuerdan qué es breakfast? Nosotros hemos visto ese tema. ¿Sí o no? ¿Qué es breakfast, chicos? ¿Lo recuerdan? ¡BREAKFAST es desayuno! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos los recuerdos! ¡Felicitaciones a quien les recordó! ¡Now we are continuing! ¡Vamos a continuar, chicos! ¡Vamos a continuar! ¿Qué cosa, miss? ¡Ah! Vimos los alimentos que comemos en nuestro desayuno. ¡Sí o no! Now we are going to talk about our lunch. ¡Se escribe lunch y se pronuncia lunch. Repeat after me, boys and girls. Lunch. Very good. Again. Lunch. Very, very good. Again. Lunch. Very good. What is lunch? What is lunch? Lunch, miss. No. Lunch no es, chicos. No es lunch. What is lunch? Almuerzo. Lunch is in English. Y es almuerzo in Spanish. Very good. Vamos a hablar de los alimentos que comemos en nuestro almuerzo. Muy bien, chicos. Very good. ¿Ya? It's very, very, very famous. Muy famoso. Maybe we eat this every day. Tal vez lo comemos todos los días. And I'm so sure that you ate. Estoy muy segura que ustedes han comido o comieron esto today. Hoy, en su almuerzo. Yes or no. Vamos a ver. Where is it? Can you see that picture? ¿Pueden ver la imagen? Maybe not. But don't worry. I will give you, les daré a ustedes, the photo. La foto. ¿Ya, chicos? Where is it? El arrocito. Muy bien. Eso es el arroz. ¿Comieron hoy día arroz? Did you eat rice? ¿Comieron arroz? Miren, chicos. Arroz en inglés se escribe así. Risen. Y se pronuncia así. Arroz. Repeat after me. Rice. Very good. Again. Rice. Arroz en inglés, chicos, se dice rice. Se escribe rice y se pronuncia rice. Very, very, very good. Pues, señores. Continue. Maybe if we didn't eat rice, si es que ya no hemos comido, no comimos arroz, maybe you ate, tal vez ustedes comieron, this. What is that? What is that? I ate this today. Yo comí eso el día de hoy. What is it? Los fideos. Los fideos. Los fideos. Very good. Los fideos, chicos. Fideos en inglés se escriben así. No odles. Así se escribe. Y se pronuncia así. Noodles. Repeat after me. Noodles. Very good. Again. Noodles. Very, very good. One more time. Una vez más. Noodles. Noodles, Miss. Very good. Fideos se dice noodles. Muy bien, chicos. And finally, I have this. What is it? This is very delicious. I ate this too. Comí esto también. And I like it. Do you like it? Le podemos echar en ese plato. Son vegetables. Algunas verduras. Maybe chicken. Tal vez un pollito. It has water. Tiene agüita. What is it? Me. Sopita. Muy bien, chicos. Sopita se escribe. Soap. Y se pronuncia así. Soup. Repeat after me. Soup. Very good. Again. Soup. Muy bien, chicos. Very good. Congratulations. Soap en inglés es su. Soap en inglés es su. Muy bien, chicos. Very, very good. You did it? Excellent. Great. Fantastic. Lo hicieron súper, súper bien, chicos. Vamos a copiar y le vamos a mandar la pronunciación a la misma. Ya, chicos. Para que vean que ustedes se están practicando. Don't forget that. No se lo voy a olvidar. Take care and goodbye, beautiful boy.